Buenas noches, Juli, Mujeres Solteras, una bulla Le cantamos a ella, si te la saben la cantas conmigo Uuuuh, esa se la hay Ella, ella puede robarme Todo lo que nunca tuvo ella Se la hay Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decir Que si fue así conmigo también lo será ¿Con quién? Con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasa que no te condeno a perderte A ver, mujeres bien fuertes con ese cono ¿Cómo dice? Esta Ella ¿Qué se cree? Ella Ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hay Ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Hoy si confío también lo será Con ella Con ella Y el romántico Cántasela, ¿cómo dice? Ella Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algún pasajero te condeno a perderte Y la gente del Callao, ¿cómo dice? Oh Esta Ella ¿Qué se cree? Ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Si la hice a ella 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 Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Yo si confío también lo será Con ella Díselo Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no vengan Hoy quiero decirte Que los tipos como él Aún ya no valen de afuera Quiero decirte No hay mal que por bien no vengan Un segundo Siempre fuiste para él Yo era su vida entera Hoy quiero decirte No hay mal que por bien no vengan Y que bendito de tu cuerpo y tu carita bonita Se perdió de ser No hay mal que por bien no vengan No hay mal que por bien no vengan Y te lo dice No barras en la casa No hay mal que por bien no vengan No hay mal que por bien no vengan Ella Ella Que se cree que por ella Ella Puede robarme todo O que nunca Como ella Se la hice a ella Ella Porque aunque sea tan bella Ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirte a ella Que así conmigo también lo será ¿Con quién? Con ella Ay, ya